a estas alturas de nuestro curso de crítica textual del antiguo testamento queremos ver un ejemplo práctico de cómo usar la biblia hebraica stuttgartensia o bhs recuerda que esta no es la mejor edición crítica de la biblia hebrea pero actualmente es la más accesible y económica esperamos que la bhq esté terminada pronto y que sea más asequible pero hasta entonces aprenderemos a usar la bhs que es bastante competente y útil si no tienes tu propia copia de la bhs puedes descargarla o verla gratis en línea en el enlace que te proporcionaremos en la descripción allí también encontrarás un enlace a la guía para el uso de la bhs en el primer libro de reyes 118 leemos que bethsabe dice al viejo rey david y aquí ahora adonías reina y tú mi señor rey hasta ahora no lo sabes cuando miramos la segunda parte del verso en la bhs vemos que hay una letra b en super índice en la palabra veata esto significa que debemos mirar abajo al pie de la página y encontrar el número 18 en negrita que se refiere al número del versículo y luego debemos buscar la letra b luego podemos ver lo que los editores de la bhs han escrito sobre la variante textual aquí aprendamos a leer lo que dice esto paso a paso porque los editores empaquetaron mucha información en estas notas con un texto muy abreviado es importante saber que la bhs incluye listas de las diferentes abreviaturas y símbolos que utiliza para estas notas estas listas se pueden encontrar al comienzo del volumen que está en el lado derecho del libro ya que en hebreo se lee de derecha a izquierda así que imaginemos que no recordamos qué significa la primera abreviatura de esta nota que es la letra l en minúscula si recurrimos a la lista de abreviaturas latinas veremos que l significa lege o legendum en latín que significa leer o ser leído la edición que ves en la pantalla tiene las definiciones en inglés pero no te preocupes existe una guía para el uso de la bhs que tiene toda esta información en español y que enlazaremos en la descripción llamada guía para el uso de la bhs aparato crítico masora acentos letras poco comunes y otros signos ahora que sabemos que l significa leer debemos buscar qué significa la siguiente abreviatura que es una c minúscula cuando encontramos c vemos que significa cum en latín que significa con así que ahora sabemos que los editores nos dicen que leamos con algo la siguiente abreviatura es para la palabra multi en latín que significa muchos y luego vemos mss que significa manuscritos pero es importante buscar mss en la lista de símbolos especiales que se pueden encontrar antes de la lista de abreviaturas latinas allí encontraremos que mlt mss significa específicamente más de 20 manuscritos pero qué tipo de manuscritos para que no hagamos este primer ejemplo más complicado de lo necesario todo lo que necesitamos saber sobre estos manuscritos es que son medievales y están basados en el texto masorético por eso en realidad no tienen ningún valor para influir en la decisión entonces esta nota en el aparato está a punto de decirnos cómo otros manuscritos y versiones reflejan algo diferente del texto masorético antes de llegar a los manuscritos hay una abreviatura que dice sep no es un manuscrito sino una nota especial que los masoretas usaban en sus manuscritos después de sep en la nota veremos cuatro testigos textuales la septuaginta el siriaco los targumes y la vulgata si no recordamos lo que significan estos símbolos siempre podemos buscarlos por ejemplo busquemos la t gótica con el super índice f aquí encontramos más información sobre esta fuente que en latín significa el códice de reoglinianos según el aparato crítico de sperber si no estamos familiarizados con este manuscrito está bien lo importante es que recordemos que refleja una versión de los targumes arameos después de numerar todos los testigos que reflejan una lectura variante se proporciona la lectura propuesta en hebreo ve ata esto significa que todos estos manuscritos tienen algo como y tú mi señor el rey en lugar de y ahora mi señor el rey entonces la diferencia está entre la palabra ata ahora y la palabra ata tú en este punto es útil recordar que además de algunos manuscritos hebreos medievales las otras versiones enumeradas en esta nota son traducciones a otros idiomas por lo que debemos adivinar a partir de la traducción que estaban mirando los traductores en hebreo así que ahora nos enfrentamos a dos preguntas uno cómo podemos saber qué variante de estas dos se encontraba en el texto fuente o los textos fuentes que usaron los traductores dos era ata ahora o ata tú lo que tenía el texto fuente la acepto aginta el siríaco los targumes y la vulgata van en contra de lo que vemos en el texto masorético y posiblemente reflejan una antigua tradición hebrea de ata tú si recuerdas de vídeos anteriores todos estos testigos son más antiguos que el texto masorético según bhs y otros expertos la respuesta a esta variante textual es que la lectura original probablemente tenía ata tú pero este ejemplo en realidad no influye en la traducción de este versículo de ninguna manera porque incluso si un comité de traducción creyera que el ata del texto masorético era el texto original evitaría la redundancia de decir ahora dos veces en la misma oración ya que ata también aparece al principio del versículo así que este es un ejemplo de cuántas variantes textuales simplemente no importan el versículo tiene sentido ya sea ata ahora o ata tú tanto en hebreo como en español y no cambia el significado tal vez esto sea decepcionante para algunas personas pero a menudo es la realidad en la crítica textual yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos y usted contra usted no pido nada porque ya me cante materialmente ciertamente hay variantes textuales que marcan una gran diferencia en la forma en que traduciremos y veremos algunas de ellas más adelante pero por ahora queremos dar pequeños pasos y aprender de un ejemplo muy básico entonces de mi parte pienso que tú es el texto que se pretendía originalmente y esto tiene sentido tiene sentido en el contexto y cuenta con el apoyo de un buen número de versiones antiguas pero cómo podemos explicar cómo entró este error en el texto masorético fue intencional o no intencional en el siguiente vídeo hablaremos sobre diferentes tipos de errores de los escribas veremos ejemplos y descubriremos qué categoría de error estamos viendo aquí en primera de reyes 1 18 a medida que crecemos en nuestra comprensión de los diferentes tipos de errores que pueden ocurrir al copiar manuscritos obtendremos una mejor comprensión de cómo navegar por el complejo mundo de la crítica textual nos vemos en el próximo vídeo